Vamos entonces con este videíto. Yo les expliqué hace un buen tiempo por qué el tema de la bicameralidad era una locura por una cuestión de presupuesto, que para mí todo tiene que ajustarse, ¿ok? Y había que reducirse solamente a un congreso y un parlamento. Eso es todo. Lo que esta gente ha hecho... ¡Ay, Dios mío! Es que no tiene remedio, no tiene remedio esta gente. Bueno, ha acomodado el parlamento de acuerdo a sus necesidades, demandas, exigencias, indulgencias, atribuciones, requisitorias, de acuerdo a su peso y medida oficial. Lo que han hecho es una transgresión de la autoridad, del estatus, del oficio, del rango, de la provisión, de la provisión que le provee la Constitución, de cercanía a la locación de poderla modificar, de acuerdo a sus intereses personales. Este es un acto de conchudez constitucional. Que me impele a mí, me impele, de manera casi beligerante, a tomar la decisión de empezar a... Empezar con más frecuencia a Lima. Tengo a mi mujer en el hospital en este momento. La tengo que ir a recoger en 15, 20 minutos. Gracias a Dios ya se restableció esta estable. Pero este es un abuso, loco. Es que todo en la vida tiene un límite. Todo en la vida tiene un límite. Ya es una barbaridad querer pretender ser senador si no hubieras alcanzado a los 45 años. Colocar una ley que dice que si hubiera sido parlamentario, entonces igual no alcanzando la edad puede ser senador. Es una locura. Esta es la historia republicana del pueblo. Por eso les digo a ustedes. Nosotros somos un imperio. Yo sé por qué se los miren. Esta gente no tiene remedio. Por eso hay que tener la vida hecha. Y estar resuelta. No sé por qué les digo todas estas cosas. Hay que conocer de la historia de la humanidad. Hay que haber conocido el mundo. Yo voy a regresar. Voy a ser candidato a la presidencia de la república. Vamos a comenzar desde poquito. El mar de grau. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. Viva la nación peruana. Vive el Perú. Carajo. Viva el reino del Perú. Vive el imperio peruano. Dios les bendiga.